Vamos ahora a hacer el test doshiko. Vamos a aprender cuál es tu constitución de nacimiento, lo que se conoce como prakruti. Y esta constitución la vamos a tener toda la vida, desde el momento en que nacemos hasta el día de nuestra muerte. Y esta no va a cambiar. Hemos visto que hay tres doshas, vata, pita y kafa, y en esta constitución se trata de encontrar cuál es el predominante. Hay personas que se identifican solamente con uno de ellos. Algunas otras, que son la minoría, se podrían identificar más o menos por igual en los tres doshas. Esto se conoce como una constitución tridoshika. Y la mayoría de las personas son bidoshikas. Se identifican con dos de ellos, bien sea vata, pita, vata, kafa o pita, kafa. ¿Cómo vamos a hacer el test? Vamos a empezar mostrando características físicas y por ejemplo, vamos a explicarte ojos. ¿Cómo sería un ojo vata? En la pantalla te vamos a mostrar cómo es un ojo vata y te vamos a explicar las características de un ojo vata. Haremos posteriormente lo mismo con uno pita y con uno kafa. Si todavía te queda alguna duda, vamos a poner en pantalla los tres ojos juntos para que puedas hacer la comparativa de los tres. Vamos a sostener esta imagen en unos 10 segundos. Si crees que necesitas más tiempo, puedes poner pausa en ese momento en tu vídeo y te tomas tu tiempo para elegir cuál de ellos se define más con el tuyo. Si no lo tienes como 100% muy identificado con el tuyo, no pasa nada, elige el que más se parezca al tuyo. También es muy importante que cuando hagas el test tengas en cuenta la raza. Si por ejemplo preguntamos que dentro de la piel tu piel es clara o oscura, no te compares con todas las razas de la humanidad, si soy blanco o soy negro, sino dentro de tu propia raza. Si yo soy de piel blanca, dentro de una raza blanca tengo la piel muy clara o la tengo muy oscura. Y así este ejemplo que sirva con todos los demás. También es importante que respondas no de acuerdo a cómo te has sentido tú en estos últimos días, sino en promedio a lo largo de tu vida. Si preguntamos, por ejemplo, ¿qué tanta sed tienes? ¿Qué tantos líquidos tomas tú? No me digas una respuesta de acuerdo a la sed que has tenido en estos últimos 15 días, sino la sed que más o menos tienes o has tenido a lo largo de tu vida. Si eres una persona que bebes poca, mucha agua o un promedio. Cuando nosotros hagamos el test, vamos a ver que hay cinco áreas. Características físicas, estructura física, fisiológica, psicológica y energética. Puede que te identifiques mucho en un área con un dosha y en otra área con otro dosha. Esto nos daría mucha información de quién eres tú, de cómo reaccionas, cómo procesas, cómo vives, pero no definiría tu constitución prakruti de nacimiento. Para ello necesitaríamos sacar la suma de las cinco áreas y el total que nos dé, ahí estaría el resultado de cuál es tu prakruti, tu constitución de nacimiento, tu dosha predominante. Ya hemos visto que puede ser uno, pueden ser dos o pueden ser tres. Con cada una columna que te hayas identificado de bata, sacas el total de las cinco áreas, lo mismo con pita y lo mismo con kafa. Pongamos el ejemplo, que sacas 28 bata, 24 pita y 6 kafa. Entonces, por orden de mayor a menor, tú serías bata, pita, kafa. Pero vemos que en este caso hay 28 bata y 24 pita y 6 kafa. El kafa está bastante por debajo comparado con bata, pita. Por lo tanto, diríamos que tu constitución predominante es bidosha, en este caso es bata, pita. Dicho esto, vamos entonces a empezar el test e iniciaremos con las características físicas. Bien, vamos a observar estos rasgos físicos y empezaremos con la piel. Y observamos la piel bata. Una piel bata es una piel seca, una piel con tendencia a ser oscura, siempre considerando tu propia raza. Una piel pita es una piel clara, suave y podría ser pecosa. Una piel kafa es grasosa, puede brillar fácilmente por la grasa que tiene. Es pálida, no por estar demacrada, sino porque tiene una tendencia más opaca. Y es una piel que al tacto es fría. Una piel bata es una piel que se va a los extremos en muy oscura o muy clara. Una piel pita es pecosa y rosada, las propias mejillas también son rosadas, como si estuvieran corriendo al aire fresco de la montaña. Y una piel bata es suave, blanca. El cabello bata es delgado, de muy poca cantidad o sobreabundante. Oscuro, burto y podría ser rizado. Se enreda muy fácilmente y las puntas también se abren con gran facilidad y rapidez. Entonces es un cabello que requiere de mucho cuidado. El cabello pita es fino, ligero, suave y con tendencia a ser claro o pelirrojo. Se vuelve grasoso muy fácilmente. Es de esos cabellos que se necesitan lavarse casi a diario. El cabello kafa es un cabello pleno, grueso, ondulado, es un cabello con mucho brillo y generalmente tiene unos colores en tonos castaños. La forma de la cara. La forma de la carabata es una cara larga, angular, y la barbilla tiende a ser sobredesarrollada. La forma de la cara pita tiene una forma de corazón y una barbilla podría estar también puntiaguda. La cara kafa es larga o bien redondeada, como de luna llena. El cuello. El cuello bata es delgado y podría ser o muy largo o muy corto. El cuello pita es un cuello de tamaño promedio, proporcionado, y un cuello kafa es un cuello sólido, un cuello que da la sensación como si fuera de un tronco de árbol, un cuello grueso. La nariz. Una nariz bata es una nariz pequeña o estrecha y podría estar torcida. Una nariz pita es pulcra, puntiaguda y de un tamaño promedio. Y una nariz a kafa es una nariz grande y redondeada. Los ojos. Los ojos bata son ojos pequeños, estrechos, hundidos. podrían tener como una mirada apagada y los colores tienden a ser marrón oscuro o gris si es que son ojos claros. Y la mirada siempre es inquieta. Bata es una constitución muy inquieta, entonces sus ojos siempre están mirando para todos lados. Los ojos pita son de un tamaño proporcionado, tienen un azul claro o gris y es una mirada penetrante, alerta. es una mirada muy directa. Ojos kafa son grandes, prominentes, suelen ser ojos muy atractivos, quietos y calmados, que transmiten mucha paz. Cejas, las cejas bata son cejas muy delgaditas, unas cejas pita son unas cejas promedio y unas cejas kafa son unas cejas gruesas, muy pobladas, a veces con la conocida uniceja, que tenemos también los pelitos aquí entre una y otra. Pestañas, las pestañas bata son o cortas o muy largas y siempre son pestañas secas. Las pestañas pita son unas pestañas promedio y unas pestañas kafa serían unas pestañas gruesas, unas pestañas fuertes, bien lubricadas. ¿Qué es la pestañas La lengua bata es una lengua delgada, siempre vamos a considerar las capas de la lengua con una lengua limpia y aún habéndola cepillada, una lengua bata podría tener una capa grisácea, una capa de tendencia gris-rosada más pestaña válida encima de la lengua. Siempre es una lengua que la vemos seca, cuando pedimos que saque la lengua al cabo de unos segundos se seca inmediatamente. Una lengua pita es una lengua viva, de un rojo más vivo y esta película que tiene encima podría ser de un color amarillo a rojo, son lenguas rosadas y tienen mucha tendencia y facilidad a tener fuegos o llagas en la lengua o en la boca. Una lengua cafa por otra parte es una lengua gruesa y generalmente con esa capa blanca encima y es una lengua bastante lubricada con saliva, a pesar de tenerla afuera un rato continúa estando bien lubricada y salivada. ¿Cuál es la lengua de las orejas? Orejas las orejas bata son delgadas o esudas podrían ser irregulares y los lóbulos de la oreja son pequeñitos unas orejas pita son uniformes y gruesas y unas orejas cafas si son considerablemente gruesas y con lóbulos muy grandes ¿Cuáles son los dientes Los dientes batas podrían ser irregulares prominentes lo que a veces conocemos como dientes de conejo porque las encías tienden a ser retraídas y son dientes bastante alargaditos Los dientes pita son de un tamaño promedio y podrían ser de una tonalidad amarillenta y unos dientes cafas son dientes muy blancos grandes vemos unas encías fuertes sanas rojas La boca bata es una boca pequeñita una boca pita es una boca tamaño mediano promedio y una boca cafa es una boca grande que cuando ves la cara ves una boca muy marcada los labios batas son labios delgados estrechos que cuando una persona sonríe son tirantes pueden hasta tender a desaparecer con la sonrisa un labio pita tiene un tamaño promedio y un labio cafa es un labio grueso El modo de andar de bata es rápido ligero de esas personas que cuando caminan parece que siempre traigan prisa que cuesta seguirles el paso El modo de andar de pita es también rápido pero preciso como muy al grano como que sabe donde va y va muy directo Y el modo de andar de kafa es lento tranquilo nunca tiene prisa kafa entonces es calmado pero al mismo tiempo también con gracia ¿Qué es el modo de andar los pechos los pechos vata en una mujer son pechos que tienden a ser o muy pequeños o grandes el pecho pita es un pecho de tamaño promedio y el busto de una mujer kafa son bustos prominentes grandes ¿Qué es el pecho y continuamos con la estructura física y una empezaremos con la altura la altura vata es una altura que podría ser o muy bajita o muy alta siempre vata está en esos extremos la altura pita es una altura mediana y una altura kafa tiende a ser alta son personas grandes corpulentas altas ¿Qué es el peso en bata es ligero y son de esas personas que las ves casi delgadas toda su vida les cuesta ganar peso un peso pita es promedio no tiene problemas en ganar o perder peso tiene muy buen metabolismo y las personas kafa tienden a ganar peso con bastante facilidad les cuesta una vez ganar peso les cuesta perderlo y suelen ser personas corpulentas y pesadas la estructura ósea una estructura ósea de bata es ligera son cuerpos delicados pequeñitos una estructura ósea pita es de un tamaño mediano y una estructura ósea kafa es grande son muy corpulentos articulaciones una articulación bata es prominente son articulaciones que se marcan mucho en todo el cuerpo son secas fácilmente crujientes y lo que diríamos que es una persona huesuda una articulación pita es normal están bien proporcionadas siempre está en ese promedio y kafa tiene muy buenas articulaciones muy sanas son grandes están bien formadas y muy bien lubricadas musculatura la musculatura bata es ligera tiene normalmente unos tendones prominentes la musculatura pita es mediana pero al mismo tiempo es muy firme como es gente muy atleta y con muy buen metabolismo tiende a tener a ser personas bastante musculosas con músculos firmes y la musculatura kafa son músculos muy llenos muy sólidos muy grandes pero por naturaleza no porque se ejerciten porque les cuesta bastante ir al gimnasio caderas y hombros en bata las caderas pueden ser anchas con los hombros estrechos o a la inversa hombros anchos y caderas estrechas en pita está bien proporcionado es un tamaño mediano caderas y hombros de un tamaño proporcionado uno con otro y en kafa suele tener caderas y hombros anchos ambos de ellos las uñas en bata sabemos que bata es muy seco entonces como tienen las uñas muy secas y duras se le hacen muy quebradizas en pita son elásticas fuertes y generalmente con una forma ovalada y muy rosaditas kafa tiene las uñas grandes de forma más bien cuadrada y la tonalidad es blanquecina más pálida